Ecuador suma ya siete medallas de oro en las olimpiadas que se están disputando a nivel internacional. Pedro Castro Mendoza, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias, un saludo para usted, licenciado, son siete medallas importantes de oro, se suman las de plata y las de bronce, y todo el cariño de estos deportistas que suman el día martes, precisamente, esta señorita, en Alemania, sumó la segunda medalla dorada, esto en lo que se refiere a Doménica Romero, quien compitió en natación categoría cuatrocientos metros libres. Ahí el el ministro del deporte, pues, envió un video donde se observa a Romero, su participación, y recibiendo el cariño, ella dice que estaba muy concentrada en su prueba, seguía, estaba contando las vueltas, obviamente, en su mente, llegó la última brazada, y vio que llegó en el primer lugar, una satisfacción enorme para ella. Hay que destacar que ha sido una cosecha de medallas, precisamente estas últimas horas, ahí estamos mirando en pantalla a José Palacios, quien también se hizo acreedor a una medalla de oro en diez mil metros, precisamente en lo que constituye el atletismo, pero eso no fue todo. Claro, estuvo en sumando medallas Ecuador en natación, en los cien metros mariposa, Scarlett García, ella se llevó también el oro en esta disciplina allá en Alemania, y también bronce para Ariel Soledispa, otro de los representantes. Y hay que destacar también que el equipo de gimnasia rítmica también cosechó medalla de oro en lo que constituye la rutina grupal, ahí está Andrea Ponce, María Emilia Torres, qué interesante nuestra felicitación a nuestros deportistas especiales que hoy por hoy están brillando a nivel internacional, precisamente en nuestro programa de Noticias, damos espacio, mi querido Pedro Castro Mendoza, para escuchar a la gente de Olimpiadas Especiales en Santo Domingo, me estoy refiriendo precisamente a quienes conforman esta institución, y decían que la idea al menos será cosechar muchos más éxitos porque Santo Domingo y Ecuador está muy bien representado. Estaremos atentos al reporte de Bayron Sandoya y los dos deportistas de Santo Domingo que están presentes allá. Más allá de qué puesto lleguen, pues, cómo les fue en su participación. No, indudablemente, mi querido segundo Zambrano, yo creo que es fundamental ese aporte que puede darse precisamente para la colectividad, y me gustaría escuchar un poco a Bayron Sandoya, quien justamente como el representante de Olimpiadas Especiales en Santo Domingo, nos va a conocer detalles sobre cómo marcha. Sí, bueno, estamos contentos, orgullosos, porque dos santodomingueños en este instante están compitiendo en Berlín, en Alemania, en los Juegos Mundiales organizados por la Special Olympics. Recuerden que es una organización internacional que ahorita recolecta más de ciento setenta países en este encuentro que están en la ciudad de Berlín. Nosotros estamos felices, como santodomingueños, tenemos a dos representantes, a Salomé Valladares en ciclismo, y a Leiberg Sedeño en atletismo. ¿Cómo les ha ido la participación y más? ¿Qué resultado? ¿Cómo se está viendo? Bueno, este, el día de ayer, Leiberg Sedeño clasificó tercero en la final de los mil quinientos metros planos, y Salomé Valladares, en las pruebas clasificatorias, clasificó con el mejor tiempo. Ellos van a competir probablemente el día de mañana, ya, Salomé, van a las eliminatorias, y Leiberg Zambrano, pues, en los mil quinientos planos. Quedan pendientes dos pruebas más, la una de Leiberg Zambrano, pues, de los tres mil metros planos, y queda pendiente también las más pruebas que está Salomé en ciclismo. Todos los deportes se vive mejor en La Mega, la más deportiva del día. Continuamos, alrededor de ocho cientos deportistas confirmados para los juegos de playa, que se realizarán precisamente en Colombia. Son catorce países los que estarán presentes en esta gran cita del continente sudamericano que comienzan los, o que abarcan estos quintos juegos sudamericanos de playa Santa Marta dos mil veintitrés. La arena Samaría estará lista y tras el cierre de las inscripciones nominales se contó que serán ochocientos veintinueve. Estamos a pocos días, esto será el catorce de julio. Hay que destacar que Colombia como país anfitrión contará con cincuenta y un mujeres, sesenta y cinco hombres, y tendrá la delegación más numerosa, seguida de Venezuela, que llegará a Santa Marta con ciento catorce atletas, sesenta y cuatro hombres, cincuenta mujeres, y el podio de las delegaciones con más representantes, lo completa Argentina, que participará con ciento siete atletas, cuarenta y seis mujeres, y sesenta y dos hombres, los escenarios, y todo listo para estos juegos de playa. Hay que destacar también que del otro lado los países con menos deportistas son Surinam, que lleva cuatro deportistas, tres hombres y una mujer, Aruba y Curacao también con siete, cuatro hombres y tres mujeres. Destacar que Argentina es el único país que llevará deportistas para todos o para cada una de las disciplinas en todas las ramas, mientras que Colombia solo estará ausente en remo femenino de ahí, como dijo usted, licenciado, es la delegación más numerosa, obviamente estará en todos los deportes. Perfecto, y cambiamos al ciclismo, Primo Roglic renuncia al Tour de Francia, sí, señores, Primo Roglic tomó esa decisión, renuncia al Tour de Francia y a los campeonatos de su país, tras haber sido el ganador del Giro de Italia. Había un rumor de que podía ser uno de los principales candidatos al Tour de Francia, parece que se la pensó muy bien, en realidad, competir en una, en un gran evento como el Giro de Italia, pues deja muy desgastados a los ciclistas, y él tiene como objetivo de llevarse otra este año, que es la Vuelta a España, por eso ni siquiera a los campeonatos de su país va a asistir para que su preparación comience desde este mismo día hasta que llegue la Vuelta a España. Ahora, habrá que ver qué pasa con nuestro crédito Richard Carapaz, de quien esperamos una recuperación, por lo general sabe dar sorpresas, y eso es lo que al menos esperamos. Bien, vamos ahora a hablarles un poco de la moto chipi. Jorge Martín de Ducati ha firmado una victoria de prestigio en Alemania, según se destaca ya en medios internacionales. La última vuelta que se dio en Alemania fue realmente una verdadera odisea entre este gran piloto y el actual este líder, Francesco Bagnia, porque en la última vuelta se pasó el uno, le pasaba el otro, se compartían el 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 primer lugar, iban en paralelo, hasta que ahí está, miren, la final fue realmente por mil segundos, porque a esa velocidad que van esas motos superando los trescientos kilómetros. Así quedaron, Bagnia, ciento sesenta puntos, Jorge Martín, ciento cuarenta y cuatro, el tercero fue Marco Besechi, dentro de las ubicaciones de este campeonato a nivel internacional. Miren ustedes el nivel de inclinación que toman las motocicletas, qué bárbaro, un poquito se parecen a Marco Silva y su KTM. Así nos vamos a ir a Flavio. Tenemos que irnos no tanto así, pues mi querido Pedro, pero haremos, haremos, lo que podemos estar haciendo es la llegada de pronto así. Eso. Eso sí ya es más tolerable, ¿Ah? Un poquito más, más, menos peligrosa, dejamos. Dejamos eso para hablarle sobre la selección de Ecuador que se prepara para los partidos de eliminatorias para este año dos mil veintitrés. ¿Cómo va Ecuador? Ecuador espera la competencia oficial de las eliminatorias del mundial dos mil veintiséis, las sanciones luego de ganarle a Bolivia uno a cero, con un tanto de Ener Valencia y Costa Rica, con los goles de Ener Valencia, William Pacho, y Pedro Vite, son más que positivas las sensaciones, perdón, en lo que se refiere a esta a este triunfo también al equipo de Costa Rica, y ahora espera plasmar en la cancha con buenos resultados, puesto que la selección ecuatoriana arrancará las eliminatorias al mundial con tres puntos menos, no nos olvidemos de eso, luego de la sanción interpuesta por el TAS antes de participar en el mundial. Hay que decirles a nuestros oyentes que si desean toda la información sobre cómo va a ser la participación de Ecuador, pues los invitamos a visitar nuestra página web, recuerden, la página es Radio Mega Estación, búsquenos en 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 triple W punto Radio Mega Estación punto com en Google, y usted tendrá toda la información detallada, mire, fotografías, detalles, todo el cronograma de participación de Ecuador, y lo que usted anhela, mirar cuándo son los partidos que tendrá nuestra selección, esto y más, solo en la mega, la radio que indiscutiblemente se pega. Bueno, vamos con Richard Carapaz, competirá entonces en el Tour de Francia, mi querido Pedro Castro Mendoza. Y se está preparando en Andorra para lo que será en su visita ya en en el Tour, la tan esperada prueba de ciclismo de ruta que arrancará este uno de julio, y que espera obviamente la presencia de los mejores ciclistas de el mundo, ya uno, bueno, se bajó de la camioneta como Primoz Roglic, sin embargo, los que quedan son de mucho, de mucha técnica, de mucho profesionalismo, junto con el costarricense Andrío Amador, y el estadounidense, la estadounidense Verónica Eguix por las vías de Andorra, están obviamente en el principado, están haciendo su participación, su entrenamiento, ya lo hizo acá en el Ecuador, recordemos que aquí en el país, pues obviamente, él se destaca por entrenar en las principales, o en los principales lugares donde hay montaña, porque este Tour de Francia, al igual que la Vuelta a España, han asegurado que este año va a ser muy competitivo en lo que se refiere a montaña. Y aspiramos que les vayan de la mejor manera a nuestros deportistas, especialmente a Richard Carapaz. Vamos a ver cómo les va, yo creo que, yo creo que le va a ir bien, oiga, porque nuestro deportista siempre ha ido así, a veces de menos a más, en todo caso, tiramos lo mejor para Richard Carapaz. Esto de materia deportiva, muchas gracias a nuestros oyentes en el mundo.